¿Ustedes cómo se acercaron a la meditación? Bueno, yo soy buscadora de muchos años, antes de comenzar esta práctica de meditación venía practicando yoga y haciendo otro tipo de meditaciones En la búsqueda En la búsqueda, sí, en realidad lo que yo creo es que todos tenemos adentro un anhelo, una búsqueda de algo como hay algo incompleto en nosotros como personas, como seres humanos y pasamos mucho tiempo en nuestra vida, algunos lo encontramos antes, otros después pero hay buscando eso que es lo que nos está faltando y la meditación me acerca muchísimo a eso la meditación es el espacio donde yo puedo sentirme más completa donde puedo encontrar eso y conectarme con mi parte espiritual Y en esa búsqueda espiritual, ¿qué diferenció esta técnica de otras que habías probado? Para mí es muy real y es muy... digamos, cuando empecé a hacer esto, este trabajo empecé por primera vez a poder ensamblar las partes de mi vida material con la de mi vida espiritual y esta es mi experiencia personal, hay muchas formas, hay gente que lo encuentra de otras maneras Cada uno tiene su camino Pero para mí, durante muchos años, aún haciendo retiros espirituales era como encontrar la gloria y la dicha y la paz y volver a mi casa y sentir que eran dos mundos separados cuando empecé a hacer esta meditación fue tan tangible que lo material y lo espiritual están completamente entrelazados y el avance en la búsqueda espiritual me permite estar mejor parada en el mundo material y llevar a la vida cambios que me van a ayudar también a estar más cerca de Dios porque es como si yo pudiera aclarar el espacio externo para aclarar el interno y aclarar el interno para aclarar el externo es como, están tan entrelazadas porque por más búsquedas espirituales que tengamos, estamos en un mundo material tal cual, no podemos negar nuestra humanidad y también esta práctica espiritual a mí me permite abrazar mi humanidad y sentir todo lo que está dentro de mi corazón porque yo puedo saber que no es bueno, la violencia no es buena pero hay cosas que suceden que me generan un montón de emociones y si yo no las own, que se diga, si yo no las, no me adueño de ellas, no las reconozco y digo, ok, estoy sintiendo esto, me van a salir por algún lado entonces lo mejor que puedo hacer es, ok, en meditación siento esto y lo dejo ir, lo dejo ir como pueda para volver a vaciarme y encontrar ese lugar y lo dejo ir como pueda